Hola en este vídeo les quiero mostrar cuánto es lo que pesa cada una de las prendas que ya están realizadas bueno no de todas las que realizado pero para que ustedes puedan darse una idea cuánto hilo es el que se necesita para tejer algunos de estos proyectos ésta se tejió con hilo cristal y ésta pesa ciento cuarenta y cuatro gramos ciento cuarenta y tres y se hay pero ésta ya trae también el peso de lo que es el botón éste entonces bueno ya en algún vídeo les mostré esta prenda terminada y pues es para qué lo consideren esta tejida con un gancho del número 4 esta es una bufanda que también vamos a ver cuánto pesa esta pesa ciento veintiún gramos esta es una bufanda para adultos y pues miren esta puntada que es muy el tupida que se llama pu también para que sepan cuánto pesa tenemos este gorro que está tejido con menos de 100 gramos este nos alcanzó pero perfecto este es un gorro para niños y está tejido con hilo sinfonía pesa 69 gramos entonces el sinfonía del número 8 tipo es porte este también está tejido con sinfonía del número 8 tipo sport pero éste tiene unas parillas de lata este me gaste 50 gramos bueno menos porque aquí están incluidos los pesos de los parillos 50 gramos este es el chaleo que es que acabamos de subir el video y éste que nos queda digamos para un bebé como de seis meses pesa 80 gramos incluyendo el hilo que le pusimos aquí 79 gramos esta es una bufanda decorativa que también subí como hacer esta puntada y como termine para hacer las barbas pues es una bufanda decorativa y ésta pesa 41 gramos y es hilo cristal que también está tejido con el gancho del número 4 esta es la boina que subí y ésta tiene un peso de 79 gramos esto es lo que pesa la boina ya terminada esta es otra eto otro gorro como tipo maldita de éste no ha subido el video paso a paso pero también está en las fotos de los gorros simplemente corte este pesa 7 gramos esto es lo que pesa menos de 10 gramos para tejer esta maldita este otro gorro que también subir paso a paso bueno incluye los círculos decorativos pero miren éste nos pesa 30 gramos con muy poquito hilo hacen ustedes este gorro este gorro está tejido con hilo cristal con gancho del número 6 y miren pesa 30 gramos muy poquito este si subía el paso a paso también bueno este y este es lo mismo este el hilo es un poquitito más grueso que éste entonces en este 33 gramos habíamos dicho que éste con todo y los círculos pesa 29 gramos fíjense y éste pesa un poco más porque no es un poco más grueso 32 gramos por último este gorro que también subir paso a paso pesa 84 gramos recuerden que hay un vídeo que dice cuánto nos rinden 100 gramos de este hilo también alcanzamos a hacer una flor entonces yo creo que estos datos les van a ser muy interesantes y pues les voy a mostrar esta salina que te si también esta para que vean también es en hilo cristal 118 gramos es lo que pesa y éste es una salina hecha también con hilo cristal y el gancho del número 4 esta es una bufanda para niñaña tiene un largo este suficiente y bien miren las barras muy cortitas y éste pesa 104 gramos entonces también este es un hilo que es peludito y muy calientito se tejió en dos agujas esta bolsa que también está el paso a paso esta la voy a pesar con todo y arillos los esta pesa 214 gramos esta capa que también es su bien paso a paso esta tejida en hilo cristal pero de marca el gato es un poquito más grueso este hilo cristal i está vamos a ver lo que pesa es una capa para niña esta pesa 178 177 gramos y aquí tenemos este chaleco que es un chaleco para niña un niño miren y éste pues aquí tiene los botones lo vamos a pesar con todo y botones está tejido en hilo cristal con gancho del número 4 y la puntada es puntada de arroz estos son 172 gramos si ustedes ven el hilo es muy rendidos y si es de hilo cristal que es un hilo muy delgado también ojalá que este vídeo les sea muy útil es la intención es la intención que les por ciento sirva el ver más o menos cuánto y lo requieren para tejer algunos de los proyectos que por ciento subido los vídeos paso a paso espero por ciento si no se han suscrito se suscriban i pues nada que estén muy bien hasta la próxima muchísima